El operato de Fórmula 3 que se organiza en nuestro país. Ahí vemos el trazado del circuito de la Torrecica. Un circuito que tiene 3.539 metros con una recta de unos 600 metros aproximadamente. Circuito con 13 curvas, 8 a derechas y 5 a izquierdas. Ahí tenemos al líder y a la pole, a Ander Villarino. Y esas son las características técnicas del Fórmula 3. Se va equipado con un motor Toyota de 2.000 centímetros cúbicos que da una potencia aproximada de 210 caballos. Todo dispuesto ya en el circuito de la Torrecica para que comience la primera carrera. De las dos que se van a disputar aquí del Campeonato de España de Fórmula 3. A la izquierda de la imagen pueden ver en primera línea Ander Villarino, la pole position y líder del campeonato. Al lado de él, su compañero de equipo. Ahí tenemos a Villarino. Como decíamos, al lado de él en esa primera línea está también Daniel Martín. En la segunda, pereza y cariño. Atención a la salida, 16 vueltas por delante, se entiende el semáforo. Salida, buena salida. Ayer Villarino, también de Pérez Aical. No ha salido tan bien Daniel Martín. Vamos a ver por qué Pérez Aical puede que se cuele. Efectivamente, se le ha colado a Daniel Martín. Así pues, al final de recta, Villarino en cabeza, pereza y cariño segundo. Tercera posición para Daniel Martín. En la cuarta vemos a Pitten Sundberg. Estamos en la primera de las 16 vueltas de esta carrera del Campeonato de España de Fórmula 3. Un campeonato que después de las tres primeras reuniones está liderado por Ander Villarino. Con 95 puntos, más uno conseguido en la primera sesión de entrenamientos oficiales. Son 96, cuatro de ventaja con relación a Pitten Sundberg, que en estos momentos marcha en cuarta posición. Ahí vemos ya al piloto vasco, un hombre que esta temporada de seis carreras ha conseguido ganar tres. Y que es el piloto que más lanzado va en pos del primer título de campeón de España de Fórmula 3. Ahí vemos a Villarino, seguido de Pérez Aical. Tercera posición para Daniel Martín, cuarta para Pitten Sundberg. A punto de cumplirse en la primera vuelta, esa es la chicane. Una exigente chicane de tercera velocidad, que se toma aproximadamente a 125 kilómetros por hora. Primer paso por meta. Se ha sacado ya dos metros. Ander Villarino, atención porque ha habido algún coche que ha pisado el arzende. Ahí el post que veíamos en las imágenes. Villarino, Pérez Aical, Daniel Martín Sundberg, Porteiro es quinto. Y Marcel Costa en sexta posición al cumplirse esta primera vuelta al circuito de la Torre Cica. Recordemos que además de los puntos que se otorgan por clasificación, el autor de la vuelta rápida obtiene dos puntos adicionales. Hasta el momento, Ander Villarino ha conseguido además de tres victorias, cuatro vueltas rápidas. En un total de seis carreras de circuito. Poco a poco va abriendo un pequeño hueco. La ley que es Aikar. Está acercando Daniel Martín a Aikar. Daniel Martín dejó que las ruedas derrapan un poquito en la salida. Ha habido un piloto que se ha salido en la chicana en la primera vuelta. Por lo tanto, tienen 15 pilotos en carrera. Lo paso por meta. Daniel Martín está ahí. Vemos a uno de los coches del equipo escuado. Es el dorsal 18, Sergi Borra, que se salió en la chicana. El coche ha retirado con diligencia por los servicios del circuito manchego. Hemos iniciado la tercera vuelta con Ander Villarino en cabeza. A Aikar, que se ha separado un poquito de Daniel Martín. Daniel Martín está ya a un segundo y medio de Ander Villarino. Y ahí vemos con el dorsal número 11 a Ángel Romero, el granadino, que vuelve a la competición después de un accidente de moto acuática que sufriera hace ya algunas fechas. Tiene la parte delantera, parece que dañada, de su monoplaza. Ahí vemos a ese grupito en el que está Miguel Ramos, Juan Antonio del Pino y Emilio de Villota. Señor, que se alterna el volante del Fórmula 3 con su hermana María de Villota. Cuando dijo, desde el que fuera, piloto español de Fórmula 1, Emilio de Villota. Vamos a ver si las diferencias se mantienen. Se va a producir un nuevo paso por meta. Villarino siempre en cabeza, siempre manteniendo la primera posición. Se ha aumentado un poquito la diferencia entre Mirai y Emilio de Pérez Aikar, una de las primeras de Marquez. López de tallar, tres segundos y medio. Y el deputante Vinicainer, el finlandés, que marcha en séptima posición. Ahí vemos al segundo clasificado, José Manuel Pérez Aikar. Se consiguiera una victoria en el circuito de Valencia, en la primera cita del campeonato, en el debut de este campeonato de Fórmula 3. En la primera carrera en Valencia iba segundo Pérez Aikar y se salió de la pista. Y también hay que decir que Néstor Díl Pérez Aikar fue segundo. Fue detrás de Félix Conreiro. La segunda carrera disputada en la única prueba que por el momento se ha programado fuera de los dos. Vemos cómo ahora Daniel Martín ha contado la diferencia espectacularmente con relación a Pérez Aikar. Están rodando en tiempos de 1'24". Un poquito superiores, unas décimas superiores a los efectuados en los entrenamientos oficiales. De momento la vuelta rápida la tiene Ander Viladiño en 1'24'2". Luego paso por meta el cuarto de un total de 16. Y ahí vemos a ese trío de cabeza formado por Viladiño, Pérez Aikar y Daniel Martín. Daniel Martín al segundo y medio. Lumberg el cuarto, Conreiro quinto, Costa sexto. Los debutantes Inicain y Nino Ghez son séptimo y noveno respectivamente. Arrastrando las curvas por la línea adecuada. Aspa Vientos es el pirotaje. Ahí vemos precisamente con esa frontal dañado a Ángel Romero. Un Ángel Romero que disputó la primera carrera en Valencia que luego se lesionó y estuvo ausente en el Jarama y en Estorin. Hasta el Romero se va a tener que retirar. Ya que descargarse de la piedra daña es una plaza difícil que va a resultar continuar en carrera. Estamos en la quinta vuelta. Viladiño décima a décima abriendo diferencias. La vuelta rápida ahora la tiene Daniel Martín, su compañero de equipo. Los miembros del equipo Racing Interneering en la primera y en la tercera posición. Lo paso por meta, el quinto. Ahora ha aumentado la diferencia. Alcanza ya el segundo entre Viladiño y Pérez Aikar. Daniel Martín a unos segundos y ocho décimas. Acotando los márgenes de la pista, Ander Viladiño. Los monoplazas disponen de una mecánica igual. Recorremos que el chasis es instalada. Los motores son Toyota. Los motores son 210 caballos de potencia. Vamos a conocer el monero Alcesta. A poner la diferencia de Viladiño a Pérez Aikar. Un segundo y siete milésimas. El autor da la vuelta rápida. No obstante, de momento, es Daniel Martín, que es el tercer clasificado. Y ahora se retira ya, entra en el pinlane. Ángel Romero, con ese frontal dañado en el monoplaza. Ha debido a recibir algún toque el granadino. Y por lo tanto, se consuma la segunda. Segundo abandono. Primero fue Sergi Iborra. Ahora ha sido Ángel Romero. La clasificación, por lo tanto, de momento invariable. Y vemos precisamente la reflexión de esa imagen. Con el frontal totalmente destrozado del monoplaza del piloto granadino, Ángel Romero. Lo que hace unos instantes acaban de entrar en el pinlane. Mientras las cámaras siguen al líder de la prueba. Un hombre que, desde que se encendió el semáforo, ha marchado en todo momento en primera posición. Apenas tiene oposición por parte de Pérez Aikar, que efectuó una gran salida superando a Daniel Martín. Al final de recta, Daniel Martín en una cómoda tercera posición. Lo mismo que Pitten Sudberg, que marcha en cuarto lugar. Más retrasado, a casi siete segundos y medio. La cabeza de carrera se encuentra Félix Porteiro. A diez segundos ya Marcel Costa. Y a más de once, Jano Bicaire. La única lucha la está manteniendo por la sexta posición. Marcel Costa y Jano Bicaire. Estamos en la séptima vuelta. Vamos a entrar en la octava con este nuevo paso por meta. Daniel Martín está intentando acercarse a José Manuel Pérez Aikar. Daniel Martín, un piloto de 25 años de Valladolid. Que hasta el momento tenía como mejor resultado dos cuartas posiciones conseguidas en una de las pruebas de Valencia y en otra de las de Estadil. Recordemos que este primer campeonato de España de Fórmula 3 consta de siete reuniones. Y un total de trece carreras, ya que no es carácter como se va a disputar una prueba. Ahí vemos las diferencias de Villariño a Pérez Aikar. Se han ido aumentando del medio segundo en la vuelta dos a dos segundos y tres décimas en la vuelta seis. Ha ido arañando décima décima a la terminada dos para consolidar su liderato. Y obtener una renta que ya se acerca al segundo y medio con relación al piloto valenciano José Manuel Pérez Aikar. Paso por meta. Y en la recta del circuito de la Torre Cicanalbacete se alcanza una velocidad máxima de 235 kilómetros por hora. Al llegar a esta frenada, esta curva de tercera velocidad, la curva de la Tartamón. Atención, ha habido una salida de pista. Se trata de Paul Robinson. Ahí lo vemos, el piloto español. Que no pudo disputar la segunda sesión de entrenamientos oficiales porque rompió el motor de su monoplaza. Así pues, Robinson es el tercer abandono en esta primera carrera. Después de los de Romero. Y de Sergio y Bono. La vuelta rápida la tiene ahora Ander Viladiño. Que en la vuelta anterior acaba de marcar un tiempo de 1.24.1. No ha llegado a mejorar todavía su tiempo en entrenamientos que fue de 1.24.0. Pero está muy cerca de conseguirlo. Entonces tomaría dos puntos adicionales a los 20 que se le otorgan al primer clasificado Ander Viladiño. En el caso de que al finalizar la curva, al finalizar la carrera mantenga esa primera posición. Y por lo tanto, además del primer lugar obtenga la vuelta rápida. De los cuatro primeros clasificados hay unas diferencias que parecen ya insalvables. Entre todos ellos hay un margen más que amplio para que sea difícil ver algún adelantamiento en lo que resta de carrera. Y por lo tanto, además del finalizar la carrera, al finalizar la carrera, al finalizar la carrera, al finalizar la carrera. Tres triunfos de Viladiño, uno de Zumberg, otro de Pérez de Incar. Y por último, Pérez Conferio consiguió también una victoria en esto mismo. Cuatro minutos y el tiempo. El tiempo ha aumentado un poco el ritmo de la carrera. Cuatro minutos y el tiempo es uno veinticuatro, tres, uno veinticuatro, cinco. Pero Viladiño sigue siendo vuelta rápida. Y vuelta tras vuelta sigue marcando los mejores coronos con respecto a sus rivales. Atención a Daniel Martín que se está acercando a Pérez de Incar en estos momentos. La ventaja ha decrecido. Son tan solo siete décimas las que separan al segundo del tercer clasificado. Podría haber una lucha interesante por esa segunda posición entre Pérez de Incar y Daniel Martín. Zumberg se encuentra casi ya cinco segundos de la cabeza de carrera. Y también una bonita lucha a la que están liberando los catalanes Jordi Nogués. Y Marcel Costa con la séptima posición provisional para Jordi Nogués. Jordi Nogués ya ha pasado a formar parte del equipo cinco. Ahí vemos precisamente al segundo clasificado a Pérez de Incar. La diferencia ha bajado a menos de siete décimas entre Pérez de Incar y Daniel Martín. Buena carrera la que están efectuando estos dos hombres. Ahí vemos la lucha por esa segunda plaza. Vamos a ver si en el paso por metad se siguen recortando esas diferencias entre el segundo y el tercero. Detrás de ellos marcha Pitten Zumberg. Que con excepción de una de las carreras de Stodil siempre ha estado en el podio. Bueno, adelante por Ada Pitten Zumberg. Ahí vemos como a cinco vueltas para el final. Las diferencias se siguen acortando. Entre Pérez de Incar y Daniel Martín. Daniel Martín subiéndose por los arcenes para tratarle de dañar alguna centésima y colocarse en posición de adelantar a José Manuel Pérez Aikar. Que debe ver en todo momento por los retrovisores cómo se le está acercando el piloto vallisoletano Daniel Martín. Ahí lo vemos. Ese es el compañero de equipo de Ander Viladiño. Ander Viladiño que sigue teniendo la vuelta rápida. Aunque en la anterior vuelta, el más rápido de todos los pilotos que están en carrera fue el finlandés Hanovi Kikainen. Que ha tenido una rápida adaptación a la Fórmula 3 española. Y es que él ya participó en carreras de la Fórmula 3 en Alemania. Formando parte del equipo del que fue la campeona del mundo de la Fórmula 1. Como el suco de Kekega-Rotter. Ahí vemos a Viladiño ahora. A punto de entrada nuevamente. En la recta principal. Ahí está el paso de Viladiño. Quedan menos de cuatro vueltas ya para el final. Pérez Aikar que sigue defendiendo en la segunda posición. Ante los ataques de este hombre, Daniel Martín. Daniel Martín que sigue buscando. Donde puede arañar alguna décima. En ocasiones monta las ruedas en un costado de su monoplaza encima de la Fén. Lo que hace que salga de cabeza con excepción. Con excepción de los entrenamientos con excepción de serie de adelantamiento. Un poco después de que se encendiera el semáforo verde. De Pérez Aikar a Daniel Martín. Pérez Aikar que salía desde la segunda línea de partida de salida. Pueda adelantar a Daniel Martín. Al llegar a la curva de final de recta. Y en todo momento ha mantenido también la segunda posición. Aunque Daniel Martín no ha estado muy lejos. La cuarta plaza para Ritten Sundberg. Estamos a menos de tres vueltas para el final. La quinta para Félix Cuatero que también rueda en solitario. La sexta para Dine Kainer. La séptima para Noves. La octava para Marcel Costa. Hay mucha diferencia entre los pilotos. Entre los distintos pilotos prácticamente no hay lucha por ninguna posición en toda la carrera. Ya que cada uno ha conseguido una ventaja importante. Ahí hemos visto un derrapaje de uno de los participantes. Ahí están las diferencias de Ander Viladiño a Pérez Aikar desde un segundo y dos y siete décimas. Así pues, en esta carrera Viladiño, además de la victoria, conseguirá un buen margen de puntos con relación a su principal perseguidor. A Peter Sundberg, ya que Sundberg sumará 14 puntos, 22 sumará Viladiño, 20 de la primera posición más dos de la vuelta rápida. Es decir, habrá ocho puntos más de margen y Viladiño podrá empezar a respirar tranquilo. Porque hasta ahora la diferencia era muy exigua. Tan solo tres puntos antes de llegar aquí a Albacete separaban al primer y al segundo clasificado. Cuando entramos en las dos últimas vueltas, la ventaja de Viladiño a Pérez Aikar ha aumentado a casi dos segundos. Y vean las diferencias que hay entre todos los pilotos. Prácticamente están rodando en solitario de Sundberg a Porteiro. Hay nada menos que siete segundos de diferencia entre el cuarto y el quinto clasificado. Así pues, pocas emociones en esta primera carrera de la Fórmula 3 aquí en Albacete. En un campeonato que se pone en marcha por vez primera. Que cuenta con un alto nivel de participación y también de calidad en los pilotos participantes. La nueva generación de pilotos del automovilismo español. Tiene una categoría que es también una de las puertas a categorías superiores del automovilismo. Como en el caso de la Fórmula 1. Y por qué no de la Fórmula 1. De hecho, Bernie Eccleston, el patrón de la Fórmula 1, pretende proponer a la reunión de la Federación Internacional del Automovilismo. En la próxima reunión de octubre. Que los campeonatos de España. Entre los campeonatos. Los diferentes campeonatos nacionales. De Fórmula 3. Y entre ellos naturalmente el campeonato de España. Sea el paso obligado para obtener la superlicencia. Que permita a los pilotos acceder posteriormente a la Fórmula 1. La Fórmula 3 y la Fórmula 3000. Por lo tanto, formarían parte de ese ambicioso proyecto de Eccleston. De estructurar los pasos para que los pilotos obtengan la superlicencia. Ya hemos entrado ya en la última vuelta. Nada ha cambiado con respecto al primer paso por meta. Esto hace bastantes minutos ya. Tan solo las diferencias. Pero no las posiciones que se han mantenido siempre igual. Vilariño primero. Pérez Eikar segundo. Daniel Martín tercero. Super cuarto. Ahí vemos la progresión entre el primero y el segundo. Que tan solo en la vuelta 13 ha bajado con respecto a la que había en la vuelta anterior. Bajó medio segundo. Se relajó un poquito. Ander Vilariño. Pero con posibilidad volvió a aumentar. Y ahora está situada en dos segundos entre Vilariño y Pérez Eikar. Por detrás de Vilariño, Pérez Eikar, Martín y Zunberg. Está Félix Porteño en el quinto lugar. En sexta posición el finlandés Vini Kainen. Y en séptimo lugar el catalán Jorlin Ove. Punto de concluir. Por lo tanto, esta primera carrera aquí en la Torre Cica. Ese es el paso por la chicane. Ander Vilariño que va a conseguir la cuarta victoria en el campeonato. Y va a obtener un margen todavía superior de puntos con respecto al segundo clasificado. Pitten Zunberg que finalizará en cuarta posición. Ahí vemos el banderazo final. Victoria de Ander Vilariño. La cuarta del campeonato. Segunda posición para Pérez Eikar. Tercera para Daniel Martín. Y cuarta para Pitten Zunberg. Tercera para Daniel Martín. Vale, vale. Gracias. Tercera para Daniel Martín. Tercera para Daniel Martín. Gracias. 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 Gracias.